...y Andrea, Yaiza y Lara. Además estamos encantados de que estéis aquí, estéis guapísimas, no había que decirlo, que así es. Y hoy os presentamos oficialmente a la corporación. En un acto ya debo que es el primer oficial de las fiestas y que además siempre tiene una compañía especial, que es Mandy y María González, que siempre colaboran con este acto y con las fiestas en general. Y qué decir de Oscar, de Felicidad Rosal, que exactamente lo mismo. Además os van a hacer junto al ayuntamiento los primeros regalos que nunca están de más y que seguro que os van a gustar. Además va a haber otro regalo especial después. Luego voy a alargarlo más porque lo importante, lo decían vosotras, así que vamos a comenzar con esos regalos que os hemos dicho. Y vamos a comenzar con Lara Riaño, la presenta a las niñas Los Remedios, de COO, tiene 15 años, cumple el 16% del mismo día que termina las fiestas, y hace entregado el regalo por parte del ayuntamiento, la concejada, es Asada. Gracias. 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 Gracias a todos los que colaboran con este día porque empieza ahora, ¿no? Vuestras fiestas empiezan ahora. Estoy un poco nerviosa. Creo que va a ser una aventura que no vais a olvidar, que va a ser algo muy bonito, que todos estaremos ahí, vuestros familiares, vuestros amigos y nosotros como vosotros para vivirlo. Y que también es verdad que gracias a todos los que colaboran, ¿no? Las asociaciones, los que preparamos la fiesta y que nos traen los regales van a conseguir que vosotros recordéis toda la vida este momento, pero no se suerte, sé que os vais a cansar, representáis a los pobres de nuestro pueblo y todos estamos orgullosos de vosotras, ¿vale? Y estaremos con vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, ¿eh? Y siempre hablarle pendiente de vosotras por lo que pudierais necesitar, ¿de acuerdo? Suerte y a disfrutar al máximo, ¿vale? Aplausos.